Sol Daniel, buenos días. Bueno, hay novedades en cuanto a tratamiento de residuos. Por su parte, ¿cómo está gestionando Huidobro este tema ahora? Bueno, sí, seguimos con los mismos programas de siempre. Hoy casualmente largamos una campaña cañada libre de bolsas. Pero bueno, seguimos haciendo los tratamientos, la separación, que viene cada vez mejor. Y por ahora enviando nuestros residuos a enterramiento en la planta de Winke Renanco. ¿Cómo va a gestionar los residuos una vez que ya no se envía Winke? Bueno, en realidad el contrato con la comunidad regional es hasta septiembre. Tiene validad hasta septiembre, así que tomada la decisión, Villa Huidobro continuará gestionando los residuos de un enterramiento acá en la localidad directamente. Bueno, ¿cómo será este enterramiento? ¿Cómo va a funcionar Daniel? Bueno, estamos en una fase preparatoria, ¿no? Tenemos pensado ya el lugar que es donde está la cabecera de la pista de aterrizaje. Bueno, es un predio municipal donde se ha presentado un proyecto para hacer todas las tareas que tienen que ver con movimiento de suelos y todas las condiciones que debe llevar un relleno sanitario. ¿Se va a poner ahí el reciclado, la separación de residuos o no? Momentáneamente vamos a seguir trabajando donde lo tenemos en el ex matadero. Ahí es donde estamos haciendo toda la parte de los reciclados. Y en una etapa posterior, una vez que ya estemos instalados en aquel momento, está previsto hacer no solamente el reciclado, sino otras tareas que tienen que ver con lo que es el compostaje, que es una... de hecho es el residuo de mayor volumen, ¿no? Entonces también hay otros programas destinados a disminuir ese volumen que es dentro de los domicilios. Digamos, cada domicilio puede hacerlo, también tenemos algún trabajo con escuelas que también nos ayudan en la difusión de cuáles son las actividades que uno puede hacer para justamente hacer todo esto que venimos diciendo, de reducir los volúmenes, de reutilizar los materiales, reciclar y apostamos también a lo que es la economía circular. Muy interesante esto del compostaje, ¿no? Si la gente por ahí supiera cuánto deja de sacar y la utilidad que tiene. Sí, es el volumen como lo hemos dicho y lo hemos también estudiado, en algunas charlas también hemos estado, donde el volumen más importante es ese. Y el que genera líquidos, lixiviados, que también es lo que tenemos que disminuir para evitar todo lo que es la contaminación de napas, ¿no? No.